hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador marcelo y este es un mini tour de lo que es mi programa tu nueva figura lo primero que vas a recibir es mi vídeo de educación nutricional donde te voy a enseñar cómo los nutrientes los nutrientes funcionan en tu cuerpo de esta forma vas a comprender que no hay necesidad de dietas estrictas o dejar de comer las comidas favoritas para obtener resultados pero sí quiero que entiendas cómo los micronutrientes y macronutrientes funcionan en tu cuerpo cómo leer la etiqueta nutricional para que bajes de peso eligiendo comida saludable cómo dividir tu plato en cada comida los horarios los horarios es más importante que la comida misma los peores enemigos de tu cintura todo eso lo vamos a hablar en mi vídeo de educación nutricional cómo calmar el apetito el ataque de hambre feroz cómo bajar de peso del supermercado también la pregunta del millón suplementos beneficios y sus contras todo en mi libro 100 formas de adelgazar y tonificar tu cuerpo vas a encontrar los temas y todo lo que siempre le comento a mis clientes qué hacer y cómo bajar de peso desde la casa o el gimnasio al final de este libro yo he puesto las rutinas y los ejercicios más solicitados desde el gimnasio con posiciones a a la b como podrás ver en las fotos y una descripción abajo que explica cómo hacer cada uno de los ejercicios para que trabajes todos los grupos musculares de tu cuerpo en mi plan para marcar abs en cuatro semanas te enseñaré las posturas y las técnicas correctas de cada ejercicio para que trabajes toda la zona abdominal concentrándote en la parte superior la del medio inferior los oblicuos y los músculos de la parte baja de la espalda todo esto y mucho más en mi programa tu nueva figura ok no esperen más y descárgalo hoy mismo nos vemos muy pronto chao chao